Mueve el esqueleto, mueve, 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 mueve el esqueleto, mueve el esqueleto Muevelo, 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 muevelo ¡Vamos a moverno! Otra semanita de rutina y estrés y me estoy volviendo loco Espero que te riquen, todo sea al revés, ahora me enfermo poco a poco Porque hoy es viernes y la pista hasta la calle, vamos, espero, nene, que esta noche no me bañe Estoy enferma, cansada y expresada como loca, ya no puedo más Vamos a mover los huesos, eso Mírame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo, 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 muévelo Mucho trabajo duro y poco futuro y me estoy volviendo loco Este camino se hace estrecho y oscuro y me enfermo poco a poco Pero por fin ha llegado el fin de semana, vamos Y esta pista va a durar hasta mañana Estoy ansiosa, contenta, preparada, como loca, ahora quiero más Vamos a mover los huesos, esto Mírame un beso y vamos a bailar, a bailar Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muévelo a mi lado, muevelo en secreto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, no lo dejes quieto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Muevelo a mi lado, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto, mueve el esqueleto hasta enloquecer Mueve el esqueleto hasta enloquecer ¡A bailar! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bien lo hacéis! ¡Qué marcha tenéis! ¡Qué maravilla! No olviden que uno de sus favoritos, el que ustedes decidan, puede representarnos en el Festival de Eurovisión Juniors 2005. Así que dependemos de ustedes para que ellos puedan representarnos. Sigan llamando, por favor, es lo que les quiero decir. Bueno, chicos, hay una cosa que vosotros no sabéis y que yo sí sé. ¿Qué? No lo voy a decir yo. Yo quiero dar la bienvenida a Paco Palma, consejero delegado de...